Y que griten los que están presentes Hoy va a bailar el presidente Estoy tan pegado que no salgo en tu mente Quieren apagarme y yo no tengo fuente Pa' bailar no existe pena Este funk se escandela De aquí nadie va pa' afuera Estos lo bailan en la favela Izquierda, derecha, pa' arriba, pa' abajo Izquierda, derecha, campeona El flow que va a ver, es que mexe a mí Quien está presente, las novinas se lien Fica locona y se joga pra gente Aparece y prueba Aparece y prueba Baipaico, bum bum tan tan Muévese, bum bum tan tan Muévese, bum bum tan 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 Muévese, bum bum tan tan Muévese, bum bum tan 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 Muévese, bum bum Ese, bum bum ¡Suscríbete! 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 163 ¡Uau! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver! ¿Suscríbete? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muy bien, super! ¡Un, dos, tres! Tenemosفيos en el aire ¡Hey, bud! ¡How can you take those awful changes! ¡Girl, that's the man puts you through! ¡Oh, yeah! ¡He'll tell you a little bit of life! ¡Oh, sure! ¡Some flowers he's bound to sin! ¡Don't you know he'll sin! ¡But in the end, when it's all over! ¡He'll make love to your best friend! ¡Yes, he will!